Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España. Después de publicar una guía básica de viaje a Lanzarote, que no te deberías perder, volvemos a la isla para echar un vistazo a nuestra lista particular de 15 atracciones más importantes de Lanzarote. Vamos a identificar las atracciones gratuitas y las de pago y también te vamos a indicar en cuál de nuestras rutas en coche por Lanzarote se visita cada atracción. En la descripción del vídeo encontrarás enlaces a los lugares mencionados en la lista para que puedas consultar horarios de funcionamiento y precios en aquellas atracciones que sean de pago. Del 15 al 1 esta es nuestra lista. En el último lugar hemos colocado un paseo maravilloso, alucinante, inolvidable y gratuito. ¡No te lo pierdas! El primer lugar de nuestra lista está vinculado a un hijo de Lanzarote sin cuya existencia sería imposible entender la isla, César Manrique. César Manrique fue un pintor, escultor y arquitecto de Lanzarote con una visión única de la relación entre hombre y naturaleza. En sus obras, presentes en muchas partes de Lanzarote, buscó un diálogo respetuoso con la naturaleza. Cuando volvió de vivir en Nueva York, César Manrique construyó su primera casa en el interior de una colada volcánica cerca del municipio de Taiche, en el centro de la isla. En la construcción de la casa, el artista quiso que hubiera un diálogo armónico entre hombre y naturaleza y el resultado es sorprendente. La parte superior de la casa está inspirada en el estilo tradicional de Lanzarote. El nivel inferior aprovecha cinco burbujas naturales dentro de la lava, interconectadas con túneles para construir una vivienda única, donde los juegos de contrastes entre el verde de la vegetación, el blanco de las paredes, el negro de la lava y el azul del agua de la piscina crean un espectáculo muy bonito. Manrique vivió en esa casa 20 años antes de trasladarse a Aría. Si te interesa la obra del artista, en Aría puedes visitar la Casa Museo César Manrique, otra preciosa creación del artista. A un kilómetro de distancia del municipio de San Bartolomé se encuentra la Casa Museo del Campesino, un conjunto de edificaciones concebidas por César Manrique para homenajear y preservar el trabajo y las tradiciones de los campesinos de Lanzarote. Para la localización del complejo, Manrique eligió un punto de la isla en el que los campesinos lograron que el cultivo de la tierra prosperase a pesar de las enormes dificultades planteadas por el medio natural. Las casas que verás siguen el estilo de las viviendas tradicionales de la isla, con el característico color blanco de las paredes y el verde para la madera. Hay varios talleres en los que en determinados horarios puedes ver a artesanos elaborando productos tradicionales de Lanzarote. Junto al complejo se levanta la escultura Fecundidad, una obra abstracta elaborada reciclando antiguos tanques de agua. La playa de Famara es una de las más espectaculares de Lanzarote. Extensa, con más de 5 kilómetros, empieza en el pueblecito de Caleta de Famara y se extiende hasta los imponentes Riscos de Famara. Es una playa donde siempre suele soplar el viento, donde no lo hace en Lanzarote y por eso es muy buscada por surfistas y kitesurfistas. A pesar de que sea una delicia caminar por la orilla del mar contemplando el increíble paisaje, el fuerte oleaje desaconseja la playa para el baño. Caleta de Famara es un excelente lugar para comer alguna delicia local a la orilla del mar contemplando la puesta de sol en los acantilados. La villa de Teguise fue la capital de Lanzarote hasta 1852, cuando la capitalidad fue transferida a Arrecife. Declarada Conjunto Arquitectónico Histórico Artístico, es una pequeña ciudad preciosa y muy bien conservada, con palacios y casas señoriales. Recomendamos mucho dar un paseo por el centro de Teguise. Teguise es famoso también porque todos los domingos por la mañana se celebra en él un mercado local, probablemente el más famoso de Lanzarote. Habíamos leído opiniones diversas sobre el mercado, vale la pena, no vale la pena, y decidimos ir a formarnos nuestra propia opinión. Lo que encontramos, unos pocos puestos, pocos, con artesanía local, principalmente bisutería y joyas, y una gran mayoría de puestos vendiendo las mismas cosas que te vas a encontrar en cualquier otro rastro de España, incluyendo puestos vendiendo ropa de marca falsificada. Parece un mercado completamente dirigido al turista extranjero, principalmente al británico, que llega en autobuses a Teguise el domingo por la mañana. Y mientras no encontramos ningún puesto de comida que sirviera delicias locales, no tuvimos ningún problema en encontrar varios donde poder comer un tradicional English Breakfast. Nuestro veredicto, no cambiaríamos nuestra programación en Lanzarote para visitar el mercado de Domingo de Teguise. Además de las grandes y famosas creaciones artístico-turísticas que César Manrique dejó en la isla, y todavía vamos a ver unas cuantas en esta lista, el artista también se divirtió dejando esparcidos por Lanzarote lo que llamó de juguetes del viento. Son esculturas móviles que aprovechan una de las características más marcantes de Lanzarote, el viento, para divertir con complicados movimientos rotatorios. Los juguetes del viento ejercen una fascinación hipnotizante en los que los contemplan. El Golfo es un pequeño pueblo pesquero con menos de 200 habitantes de casas blancas que contrastan con el negro volcánico de sus playas. Se encuentra muy cerca del límite del Parque Nacional de Timanfaya. Sus casitas pintadas de blanco y su aislamiento contribuyen a su encanto. El Golfo es un lugar muy bueno para el que quiere comer bien. Sus restaurantes junto al mar sirven todo tipo de productos extraídos de las aguas de Lanzarote por precios bastante ajustados. En el vídeo sobre dónde y qué comer en Lanzarote compartimos nuestra experiencia comiendo en el Golfo. Junto al Golfo, dentro del límite del Parque Natural de los Volcanes, está una de las grandes atracciones de la isla, el Charco de los Clicos, también conocido como Charco Verde, Laguna Verde o Lago Verde, según las fuentes. Para poder acercarte a ver el Charco de los Clicos desde lo alto, vas a tener que caminar por un corto sendero que comienza en un aparcamiento que hay a la entrada del Golfo. Dentro de un antiguo cráter volcánico erosionado a lo largo del tiempo por el viento y el agua del mar, hay una pequeña laguna de color verde, de menos de 100 metros de extensión. El color del agua se debe al azufre y a la presencia en ella de un alga que produce clorofila. El contraste del marrón de la piel, verde de la laguna, el negro de la arena volcánica y el azul del mar es maravilloso. Hoy ya no está permitido bajar a la playa, una pena, porque contemplar la pared del cráter volcánico a partir de la playa era maravilloso, como podréis ver en las fotos que hicimos hace 10 años cuando se podía bajar a la playa. Pero el turismo estaba deteriorando el entorno natural y la profunda imbecilidad del que piensa que tirar una moneda contribuye a algo que no sea la degradación del medio ambiente, estaba contribuyendo a cambiar el color de la laguna. El acceso fue prohibido y hoy sólo se puede ver la bahía desde un mirador. Los servideros son un paisaje natural sorprendente, formado tras el encuentro de la lava procedente de las erupciones en Timanfaya con el agua del mar. Esa colada antiguamente fluida hoy es roca solidificada y dura, y ese encuentro entre lava y mar creó un paisaje maravilloso. En los servideros hoy el agua hierve cuando el mar bate con fuerza contra las rocas. Nos imaginamos que antaño debió hervir de forma más literal cuando la lava incandescente entró en contacto con el agua del mar durante las erupciones del siglo XVIII. La visita a los servideros es especialmente espectacular en un día de mar brava. Hay un aparcamiento y una pequeña red de senderos que permiten recorrer el lugar con seguridad. Pero si vas con niños, toma cuidado para que no salgan disparados y te den algún susto. Para entender tres lugares que todavía vamos a ver en la lista de atracciones de Lanzarote, hace falta explicar rápidamente qué es un tubo lávico, también conocido como tubo volcánico. Y para eso vamos a aprovechar una infografía buenísima que hizo recientemente la televisión pública de las Islas Canarias durante la erupción del volcán de La Palma, en otra isla canaria. Cuando se produce una erupción, las paredes en torno a un río de lava se pueden solidificar. La lava continúa fluyendo por dentro del tubo como si fuera una manguera. Cuando termina la actividad volcánica, la lava va saliendo del tubo que se vacía. Hace aproximadamente 25.000 años, la erupción del volcán de La Corona generó un gigantesco mar de lava en el norte de la isla de Lanzarote. Dentro de ese mar de lava se formó un tubo volcánico que más tarde se vació, en el que hoy se puede ver el jameo de la gente, los jameos del agua y la Cueva de los Verdes, sobre la que vamos a hablar ya. Estas tres atracciones forman parte del mismo tubo volcánico. La Cueva de los Verdes recibió ese nombre porque era usada para guardar el ganado y protegerse de los ataques de los piratas por una familia apellidada Verdes. Cuando en la década de los 60 del siglo XX se empezaba a desarrollar el turismo en la isla, alimentado por las ideas de César Manrique, las autoridades de Lanzarote encargaron al artista canario Jesús Soto que habilitase el interior del tubo volcánico alrededor de la Cueva de los Verdes para que pudiera ser visitado de forma segura. Soto trabajó durante cuatro años dentro de la cueva en un proyecto de accesibilidad e iluminación para crear una experiencia de visita maravillosa. Esa visita consiste en un recorrido guiado de aproximadamente una hora de duración, durante el cual el guía ofrece explicaciones y ayuda a contextualizar lo que se está visitando. Al final de la visita hay una pequeña sorpresa que, como se solicita a todo el mundo que visita la cueva, no vamos a revelar. O por usar la terminología más adecuada al siglo en el que vivimos, no os vamos a hacer un spoiler. En el extremo sur de la isla de Lanzarote, dentro del árido monumento natural de los Ajaches, en un paisaje donde conviven los volcanes con los acantilados, se encuentra la playa más bonita de la isla, la playa del Papagayo. Es una pequeña cala redondeada con arena blanca y aguas verde esmeralda. Es muy popular porque al estar protegida por dos grandes paredones de roca, sus aguas son tranquilas. Los bares en lo alto son perfectos para una parada rápida con vistas de lujo. La última gran obra de César Manrique fue El jardín de cactus. El artista transformó una antigua cantera abandonada en un maravilloso jardín botánico dedicado a los cactus. El jardín tiene 4.500 cactus de 450 especies diferentes. Es un lugar muy bonito e interesante. Una vez más, Manrique contrapuso el verde de las plantas al negro de la tierra volcánica y al azul del cielo, para crear una combinación estética muy bella. En lo alto del jardín verás uno de los últimos molinos usados en Lanzarote para moler millo, el maíz local, y preparar el gofio, que es una harina tradicional canaria elaborada con maíz o trigo tostados. Y si crees que un jardín botánico con cactus puede ser un aburrimiento, el jardín de cactus va a cambiar tu forma de pensar. En lo alto de los acantilados conocidos como los Riscos de Famara, a 400 metros sobre el nivel del mar, César Manrique, en colaboración con Jesús Soto y el arquitecto Eduardo Cáceres, creó un mirador perfectamente integrado en la naturaleza, hasta el punto de que no es fácil distinguirlo cuando se ve desde fuera. El mirador fue excavado y camuflado en la roca, en las cercanías de una antigua batería militar, y permite contemplar vistas espectaculares de la Isla de la Graciosa y de los Riscos de Famara. Dentro del mirador hay un café con grandes y hermosos ventanales. En el exterior, si el tiempo lo permite, varios miradores permiten contemplar vistas extraordinarias. Te debes acordar del tubo volcánico en el que está emplazada la Cueva de los Verdes, pues cuando el techo de un tubo volcánico se desmorona y produce una apertura, se crea lo que en Lanzarote se llama jameo. El jameo de la gente que estás viendo ahora y que te enseñamos con más detalle en la ruta 4 de coche por Lanzarote, es un buen ejemplo de jameo. Pero en el número 4 de nuestra lista entran los jameos del agua, el primer centro turístico creado por César Manrique, siempre buscando esa armonía entre naturaleza y creación artística. La intervención artística se llevó a cabo en el mismo tubo volcánico de la Cueva de los Verdes, esta vez muy cerca del mar. Se creó un auditorio y varios espacios públicos alrededor de una pequeña laguna natural, además de un jardín de palmeras. Es un espacio de gran belleza, donde una vez más, marca registrada de Manrique, se combina el negro del basalto, el blanco de las paredes, el verde de la vegetación y el azul del cielo y la piscina para crear un efecto cromático muy hermoso. En el tercer lugar de la lista, un volcán. Elegimos el volcán del Cuervo porque es un hermoso volcán de fácil acceso, donde vas a poder recorrer el perímetro exterior, pero también entrar en su cráter. La visita es libre porque está fuera del Parque Nacional, se encuentra en una reserva natural. Es un lugar muy señalado porque cuando en 1730 comenzaron las erupciones volcánicas en Lanzarote, que durarían nada más y nada menos que seis años y cambiarían la apariencia de la isla para siempre, lo hicieron precisamente aquí. El paseo es precioso y nuestra única recomendación es que lleves calzado cerrado. El camino está formado por lo que en Lanzarote se conoce como ROFE, un término que describe la arena volcánica de gran tamaño. Con un calzado abierto, como una alpargata o una sandalia, te va a entrar el ROFE en los pies y te va a molestar sobremanera. Hay un gran aparcamiento y el camino está muy bien señalizado. Si quieres ir directamente al interior del cráter, gira a la derecha cuando llegues al volcán. Si giras a la izquierda, tendrás que dar una larga vuelta a su alrededor. Pasear entre volcanes y campos de lava es una experiencia sobrenatural. En el segundo lugar de la lista, una región con un paisaje único en el mundo, absolutamente inolvidable. Un testigo del esfuerzo de generaciones de lanzaroteños por superar las dificultades impuestas por el medio natural. Estamos en Lageria. Por sus especiales características, la región recibió la protección por parte del gobierno canario, que otorga la declaración de paisaje protegido. La región de Lageria quedó arrasada por las erupciones volcánicas del siglo XVIII, donde otros habrían tirado la toalla y abandonado una tierra aparentemente estéril, los lugareños decidieron aliarse con la naturaleza para prosperar. Aprendieron a cultivar sobre el lapilli, que es la ceniza volcánica. Y aprendieron también a proteger las plantas excavando hondonadas en el suelo y levantando muros para proteger los cultivos del viento. Y aprendieron también a aprovechar hasta la última gota de humedad en una isla en que las lluvias son raras y donde no hay ríos. El resultado, un paisaje dominado por los viñedos que proporcionan uva a las bodegas de la región, que producen un vino único de tanta calidad como esfuerzo es necesario para elaborarlo. La mejor forma de entender la hazaña que supone conseguir producir vino en Lageria es juntarse a una de las visitas guiadas en alguna de las bodegas. Son varias, nosotros hicimos la visita con deliciosa degustación en las bodegas Lageria. La visita a la región de Lageria es libre, la visita a las bodegas se paga. El Parque Nacional de Timanfaya, o como también se le conoce las Montañas del Fuego, es un lugar extraordinario con paisajes de otro planeta capaces de provocar emociones desbordantes. Pero antes de emocionarnos demasiado, vamos al mapa para entender mejor los lugares del parque que se pueden visitar y cómo hacerlo. El área del Parque Nacional aparece en rojo en la imagen. La aparente arbitrariedad de algunos límites se debe a las vicisitudes en las negociaciones con los propietarios de las tierras que hubo que expropiar antes de la creación del parque. Hay una carretera, la LZ67, entre los pueblos de Mancha Blanca y Giaiza, que atraviesa el parque. Es una de las carreteras más increíbles de España y puedes circular libremente por ella. Fuera del Parque Nacional y viniendo desde el norte, te vas a encontrar el centro de visitantes y de interpretación de Timanfaya. El único lugar del parque a donde puedes llegar en coche es el Islote de Hilario. El acceso al islote está controlado y es de pago. En el límite del parque está el Echadero de Camellos, de acceso libre con una actividad de pago. Finalmente, para el que quiere caminar dentro del parque de forma autorizada, existe la posibilidad de completar la ruta de Tremesana. Vamos a hablar de cada uno de sus lugares. Te recomendamos que lo primero que visites sea el centro de interpretación. Está construido sobre una colada de lava e inclusive cuenta con varias pasarelas que permiten recorrerla, pero que estaban cerradas por mantenimiento cuando visitamos el centro. En el centro hay también una recreación multimedia de las erupciones entre 1730 y 1736 que dieron origen a las Montañas del Fuego. El problema con el que te vas a encontrar es que, aunque visites el centro de interpretación en el primer horario de la mañana, vas a acabar llegando al Islote de Hilario cuando ya se ha formado una gran fila para entrar. Y cuando hablamos de una gran fila, queremos decir gran fila, como puedes ver ahora en la imagen. Todos esos coches alineados están esperando su turno para entrar en el parque nacional. Si no quisieras perder un tiempo valioso esperando para entrar en el parque, te recomendaríamos que visitaras el centro de interpretación el día anterior y que entraras en el parque en el primer horario de la mañana cuando todavía está más o menos tranquilo. Vamos al Islote de Hilario. Cuando pases por el control de acceso, vas a conducir hasta el aparcamiento del parque nacional. Ese trecho corto de carretera es increíble. Aprovecha el momento para disfrutar del paisaje al máximo. Cuando hayas aparcado tu coche, siguiendo las indicaciones que te van a dar, te vas a subir a un autobús. Sería maravilloso poder visitar el parque nacional por cuenta propia, pero probablemente sería maravilloso para nosotros, no para el parque. Por eso, la única forma de recorrer esa parte del parque es subiéndote en un autobús que hace un circuito cerrado de 45 minutos de duración. Es un recorrido alucinante, con vistas maravillosas. Si puedes, siéntate en el lado derecho del autobús. Hay vistas bonitas a los dos lados, pero las más espectaculares se abren ante tus ojos casi al final del recorrido por el lado derecho. Por cierto, que las maniobras que el autobús hace no son para los que padecen del corazón. Música Cuando termine la vuelta en autobús, te dirigirán a una parte del complejo, donde vas a poder contemplar unos experimentos que no siempre son muy bien entendidos. No, no hay actividad volcánica en la isla de Lanzarote. Los volcanes se extinguieron hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que durante la última erupción, la Tierra no llegó a expulsar todo el magma que llegó hasta cerca de la superficie. Y como su temperatura es altísima y en Lanzarote ya sabemos que casi nunca llueve, le va a llevar siglos enfriarse. El islote de Hilario es el punto de Lanzarote, donde ese magma está más próximo de la superficie. Probablemente te pongan en las manos unas piedrecitas ardientes que no vas a conseguir sostener durante mucho tiempo. Así de caliente está el subsuelo sobre el que caminas. Vas a ver cómo vas a introducir paja unos metros en el interior de la Tierra para que comience a arder. Y también vas a ver lo que ocurre cuando un empleado del parque vierte agua en el interior de la Tierra. Finalmente vas a ver una experiencia gastronómica única. Carne asada en el calor del volcán. Asómate todo lo que puedas a la parrilla, que no va a ser mucho, para sentir el calor abrasador que emana del interior de la Tierra. El restaurante y las facilidades del islote de Hilario fueron diseñadas también por César Manrique. Es inevitable. Durante tu visita vas a estar rodeado por centenares de turistas todo el rato. El lugar más increíble de Lanzarote es muy probablemente el lugar más turístico también. No hay nada que puedas hacer. Llega pronto o en el último horario del día si quieres evitar las peores hordas de turistas. Y nunca te olvides de que tú también eres turista. Saliendo del islote de Hilario, por la carretera en dirección a Yaiza, justo en el límite del Parque Nacional, se encuentra otra atracción muy turística, el Echadero de Camellos. Un lugar donde los turistas que quieren dan un corto paseo a lomos de un camello. Aquí no nos emocionan demasiado las atracciones turísticas con animales, por lo que ni nos subimos a un camello ni lo recomendamos especialmente. Pero queda ahí el dato. La única cosa que salva la atracción es saber que el camello no es un animal ajeno a Lanzarote. Ha sido un compañero y ayudante tradicional de los habitantes de la isla durante siglos. Ahora, si quieres disfrutar del Parque Nacional de Timanfaya de una forma diferente, apartado de las masas, con la oportunidad de conocer más de cerca el lugar que estás visitando, nuestro as en la manga es la Ruta de Tremesana. La ruta es una caminata a pie de unas tres horas de duración que recorre un pedazo espectacular del Parque Nacional. La ofrece el propio Parque Nacional de forma gratuita para un grupo pequeño de como máximo ocho personas y con la compañía de un guía. Una furgoneta del parque te va a recoger en el pueblo de Yaiza y te va a llevar hasta el comienzo de la ruta recorriendo campos de lava. Cuando hicimos la ruta tuvimos la suerte de contar con un guía excelente, Miguel, un biólogo del parque que aportó un valor incalculable a la experiencia de visitar las montañas de fuego. A lo largo del paseo no vas a dejar de recibir informaciones sobre la historia, la geología, la botánica y la vida del parque. Te vas a convertir en un especialista, entre comillas, en erupciones volcánicas y vas a conseguir distinguir entre una colada de tipo AA, las más habituales en Lanzarote, las que verás por todas partes, y una colada de tipo Pajoehoe, menos frecuentes pero increíblemente bellas. E inclusive vas a poder meterte dentro de un pequeño tubo volcánico. Es un paseo sensacional y a nuestro juicio la forma más deliciosa de conocer y absorber la belleza sin fin del Lanzarote volcánico. El nivel de dificultad de la caminata es bajo. Si puedes caminar tres horas sobre suelo irregular no tendrás ningún problema. No te olvides de llevar sombrero, protector solar, calzado cerrado y agua. Como ya hemos dicho, la ruta de Tremesana es gratuita. Se ofrece tres días por semana con salidas en español y salidas en inglés. Como te puedes imaginar, las plazas se agotan rápidamente. Suelen meter las plazas en el sistema con 30 días de antelación al principio del mes anterior. Si quieres reservar la ruta tienes que hacerlo con la mayor antelación posible y si no lo consigues, siempre te queda la opción de acudir al punto de salida en Yaisa, en la Plaza de los Remedios, y apuntarte a la lista de espera por si no apareciera alguien dejando libre su plaza. Y con las maravillosas montañas del fuego termina nuestro top 15 de Lanzarote. Hay muchos más lugares interesantes en la isla que no han cabido aquí, desde el mirador de Guinate a la palmera inclinada, pasando por las fascinantes grietas. No cupieron en el top 15, pero los visitamos durante nuestras rutas en coche por Lanzarote, así que no te las pierdas. Cuando cada día de la ruta quede listo, iremos poniendo los enlaces en la descripción de este vídeo. Por falta de tiempo, no conseguimos hacer una excursión clásica en la isla, que es la visita a la vecina isla de La Graciosa. Siempre es bueno tener razones poderosas para querer volver a un lugar. Y razones para volver a Lanzarote no nos faltan. Vas a ver ahora en la pantalla nuestra guía de viaje a Lanzarote con todas las informaciones esenciales para preparar un viaje perfecto a la isla, que es nuestra gran pasión española. Un saludo para todos, para todas y hasta el próximo vídeo.